Pues si, como cuanto crees que la demora para que prepare la volada? Me siento como una mexicana Es que son mexicana Como que yo he venido aquí a pasear en Salvador Me siento como una turista mexicana Bien bonito, imagínate salir fuera de lo normal Fuera de lo normal también es bonito salir Venir a conocer cosas muy bonitas como por ejemplo Mira aquí este bonito Como se lo dijimos Yo no salgo Y esta en la nariz en las cosas A veces no sale Es verdad Hay que hacerlo porque no tiene Digamos uno así Alguien que la Que me diga Mira vamos a pasear aquí Allá Y quisiera que alguien te dijera Patito vamos a hacer una vueltacita Que prefieres allí No se en la playa Si hombre nos vamos Vamos pues con todo Ay que sería chivo Yo me emociono ¿Saben por qué? Vivir así en paz Que es bonito Al llegar a conocer fuera de Cameron De Cameron Deseo yo conocer ¿Cuánto quitan? O sea el de Cameron ¿Cuánto quitan la estadía? O sea como hay un... ¿Más? Como... Cuando esta barato Marato 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 o sea el pasaje y todo eso o sea si tienes carro obviamente vas a hacer para gasolina va entonces por ejemplo 80 dólares que te quiten por persona ya por pareja creo que tienen que ver una algo especial va como especial lo cual que te pueden que sea bajar unos 20 dólares pongámoslo 160 dólares por la pareja 24 horas y dicen que irán de todo comida a decir me ha gustado y tampoco me gustaría salir sola o sea yo siempre siempre he salido con alguien si no era con mi hermana con mi mamá o con jessy es que digo que a veces me decía vamos a la playa y la barra por eso me ponemos de la barita vaya y le digo yo vamos le digo me agarro la niña ella agarra de ella también Wendy Wendy y Nereita también antes la invitaba porque obviamente tenía transporte o sea como movilizar bueno este queríamos pedirla como que se llama la michelada porque dijo 100% mexicana y jessica qué tal si vas a preguntar por la bolada y decimos también por lo que bajaba que va a que no porque lo que vas a pedir que camarones el ceviche camarón vaya ahí viene la señó desde llama la de aquí no hombre espérate que venga es que no podemos porque o sea bien bien no creo hombre jessica si quieres andar jessica si quieres andar a preguntarle con cuidado oye pati quédate cómo vamos a estar aquí pues espérate quédate jessica que jolo jessica que vaya anda jessica los señores a ver cuánto vale pati ya que la verdad no sé la verdad no sé cuándo cuándo puede valer si hay o no hay lo importante que vamos a ir a presentar mira me imagino que si va a ir a un restaurante como que no va a haber mija fíjate que hay veces que en los restaurantes no no hay no hay las cosas que seis la michelada seis la michelada la michelada vale seis seis dólares vale la michelada mira qué caras papis la jessica y te presta a ver si anda o no pero de qué es hay variedades de michelada pero si está bien cara porque en los otros restaurantes que hemos vivido no pero o sea se lleva camarones alrededor sí sí eso sí sí lo vano ah pues sólo trae el volado dile que te prepara el volado es que sí la verdad está bastante no es que como quizás como te digo aquí es un restaurante obviamente no es que no y fíjate que más ahorita en estos tiempos de o sea de la semana santa digo yo verdad pero pati ese cuando alguien quiera venir y verte eso no importa o sea en paso ya si seis tarantizeladas a ver como aquí ingredientes lleva ajá espero le hubieras preguntado este qué ingredientes llevaba si acaso que no podemos dar seis dólares bueno acá verdad que es carísimo pero bien pero bien ¿viste el coctel vos? el sí igual casi igual y las horas que cuestan acá tres cobras no como uno cincuenta como un dólar vale ¿cómo? como un dólar vale sí siento de que yo este esta esta pañita caña o no mirame si vas a salir de un restaurante como por ejemplo esto y a la orilla de la playa mira es como que vayas allá al catimar si es todo caro aquel día yo sé que es caro y yo para ellos o sea yo no soy tacaña a ver donde si me usan como a los precios es donde buscan aquel día ¿a donde? nosotros vamos a comer los cocteles aquel día a mi carita ni crea los cocteles a seis es que es normal hija es que yo creo que son normales sí obviamente vaya vaya pero por eso mira por eso te digo o sea la comida es que mira pues si vamos a comer carne obviamente va a ser más barata que el marisco el marisco jamás lo va a ser barato es que yo no estoy diciendo eso es verdad yo sé y yo estoy consciente que si es caro o sea la comida o los cocteles marisco o las cosas así pero una michelada o sea seis horas una michelada de un cuarto es que hay partes que están más comen y hay partes que no obviamente pero ahí depende depende de qué son los ingredientes que quieran porque si solo no la has probado la de aquí no sé yo yo siento que deberían de probarla la de aquí no la has probado no pero es lo mismo vaya yo le digo al chover que se lleva camarones alrededor de la copa sí ajá sabes que quiero yo o sea tengo hambre comida sí porque no he forzado sí prácticamente fíjate que voy casi no no tengo petito pues no sé porque no me dio nada de comer pero tienes que comer tienes que comer tienes que comer los ánimos mira ánimo 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 hasta para allá para jessica los ánimos siempre ando yo yo sé que con la michelada ibas a agarrar ánimo reanime 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 robert jessica viene bien guapa bueno siempre ha sido guapa lo que te quieres decir que viene ahora no sé mas activa no sé como más juvenil en un mundo como unas energías que no se pues sí va uno hay que darse un circo y no hay quien tiran a la desgracia porque no solo porque a tu tienes hijos o algo así te vas a tirar a la desgracia Más yo no digo nada solo como gana soltera ¿verdad? pero hay mujeres que con hijos se ponen más buenas sí, claro, obviamente que sí ok